Que sea el Señor ayudándonos en esta hermosa mañana Yo sé que estamos acostumbrados a comer Pero el cuerpo necesita esa disciplina que el Señor nos manda, amén Y voy a leer un pasaje de la palabra Y en Salmos 30 que dice Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová, Dios mío, a ti clamé y sanaste Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol Me diste vida para que no descendiese a la sepultura, amén Gloria a Dios El Señor nos ayuda en cada momento Y Él se glorificará en esta mañana, amén Gloria a Dios Oh Jehová, Dios mío, a ti clamé y sanaste Señor, yo quiero sentirte con amor Con aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con aceite, mi lámpara al Señor, con aceite, mi lámpara al Señor Que yo quiero servirte con amor, con aceite, mi lámpara al Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste, mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Satúrame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Para ti, oh Dios Para ti quiero cantar Que en todo suene mi alma Cuando canto para ti Para ti, oh Dios Para ti quiero cantar Que en todo suene mi alma Cuando canto para ti Por tu gran amor y tu fidelidad Hoy mi alma se goza cuando canto para ti Por tu gran amor y tu fidelidad Hoy mi alma se goza cuando canto para ti Y vamos escalando Y vamos escalando de la cruz Y vamos llevando la cruz Sigamos el camino agosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene el año y consenso Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso me voy a llorar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso me voy a llorar Por eso me voy a llorar Por eso me voy a llorar A veces me siento feliz Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Y siento fuerzas velas Ya viene la recompensa Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso me voy a llorar Su novia cubrió los cielos Y la tierra cego de su alabanza Su novia cubrió los cielos Y la tierra cego de su alabanza El desmantor El desmantor Fue como una luz Hay años brillantes Salían de su mano Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Y estará su velando como la수� diez vírgenes Estarás tú velando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apreciadas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apreciadas fueron con él ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas ¿Y qué hizo Dios? Hizo maravillas Cantar a Jehová, cantar a Jehová Le vamos a decir a nuestro Dios que no hay lugar más alto Que nosotros queríamos estar Gloria a Dios Aleluya, Señor, gracias a mi vida Siga, Padre, ofrenda hoy Todos nuestros corazones nos reservamos Gracias a mi vida A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede enseñar Me perdonaste y acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Donde nadie me puede enseñar Me perdonaste y acercaste a tu presencia Me perdonaste y acercaste a tu presencia No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí demaneceré A tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí demaneceré Y aquí demaneceré A los pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí demaneceré A los pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí demaneceré Si tan solo Tocara el bone de su manto Si tan solo Pudiera ver su rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre sería Yo lo sé Si tan solo Tocara el bone de su manto Si tan solo Pudiera abrir su voz Si tan solo Pudiera acercarte a él Libre sería Yo lo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un poque de maestro Salte liberado Que delante de ti Solo soy alguien que necesita Unión de mis almas Si tan solo Tocara el bone de su manto Si tan solo Pudiera ver tu rostro Si tan solo Pudiera tocar sus manos Libre sería Yo lo sé Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un poque de maestro Salte liberado Que delante de ti Solo soy alguien que necesita Un poque de maestro Salte liberado Salte liberado Aleluya Gloria a Dios Creemos en un Dios Que si tenemos fe Podemos ser sanados Podemos ser liberados Si tenemos fe No sé si algunos han visto Yo sé que no es nada comparado Con leer a la Biblia La palabra de Dios Pero si uno ve Películas de este momento Donde la mujer del flujo de sangre Toca el borde de su manto Uno Yo me puse a llorar La primera vez que yo lo vi Y yo sé que si uno tiene Un poquito de fe Que el Señor los sanara Amén Gloria a Dios Dejamos con ustedes Nuestra hermana Jasmine Gloria a Dios ¿Cuántos se gozaron En las alabanzas? Gloria a Dios Si tan solo Tocar el borde De su manto Así era la fe De la mujer Del flujo de sangre Como mencionó Jenny Pueden tomarse Sus asientos Gloria a Dios Y seguimos gozándonos En la presencia Del Señor Amén hermanos Ahora llegó el tiempo De la palabra Del Señor Que sea el Señor Usando a mi hermano Mi hermana Predicador Y gozémonos Y gozémonos En la palabra Amén jóvenes Creo que Hoy es un día Sábado No hay preocupación De trabajo O de escuela Hoy Entonces Hay que gozarnos En la presencia De Dios Y aprovechar Este tiempo Con nuestro Dios Amén Así dejo el tiempo Con mi hermano Ismael Gloria a Dios Si esas palmas Son para Cristo Dese lo más fuerte Gloria a Dios Cierre sus ojos Hermano Vamos a orar Padre que estás En los cielos Te agradecemos Este ambiente Maravilloso Señor Que podemos Disfrutar En este lugar Te agradecemos Porque tú eres Bueno Porque tú eres Maravilloso Señor Tú eres tan real En medio nuestro Señor Y te agradecemos Porque sé Que estás contento Porque los jóvenes De la iglesia Señor Porque este buen Grupo de hermanos De jóvenes Se ha reunido Para Adorarte Para glorificarte Para Dedicar este tiempo Exclusivamente Hacia ti Señor Y también Que tú bendigas Levanta tus manos Ponte de pie Y dile Señor Aquí estoy No como todos los sábados Este sábado Es un sábado Especial Porque lo he dedicado Para estar aquí Y adorarte Y glorificarte Señor Levanta tus manos Y dile Señor Gracias por la vida Gracias por la vida Señor Gracias por la fuerza Gracias por la salud Gracias Gracias por todo Señor Y sabemos que no hay Mejor lugar Señor Adora a Dios Querido joven Ahí donde estás Te adoramos Espíritu Santo Te adoramos Dios Te adoramos Te adoramos Oh Dios Te adoramos Te adoramos En esta hermosa mañana Eres Eres maravilloso Eres maravilloso Hoy puedes decirle al Señor Estoy aquí Señor No me presento como alguien fuerte Me presento como alguien Señor Que te necesita tanto en mi vida Estos años que me has dado de vida Me has guardado Pero te necesito E imploro tu perdón E imploro tu gracia E imploro tu fuerza Gracias para el resto de años Que me darás sobre esta tierra Que agradecemos Te bendecimos Te damos honra Y te damos gloria Señor No hay mejor lugar Señor Que estar aquí Señor Aquí es donde queremos permanecer Dios mío Aquí es donde queremos permanecer No hay lugar más alto Que estar a tus pies Señor No hay lugar más alto Vamos a adorarle querido joven Esto no pasa toda la semana Esto no pasa todos los días Estos son días especialmente exclusivos Para dedicarlos al Señor Para decirle Señor Aquí estamos Te necesitamos Te necesitamos Levanta tu voz Levanta tus manos Estás con todas las fuerzas Para decirle Señor Aquí están mis manos levantadas Este ambiente de bendición De gloria Te adoramos Te exaltamos Señor No hay lugar más alto No hay lugar más alto Aleluya Más grande Aleluya 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 Levanta tus manos No hay lugar más alto Aleluya Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies 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 Y aquí permanecer Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí quiero permanecer Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí permaneceré Estar a tus pies Estar a tus pies En un lugar Es lo mejor El lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y aquí permaneceré. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, maestro, a tus pies es mejor, y aquí permaneceré. Permaneceré, aleluya, postrado a tus pies, y aquí permaneceré. A los pies de Cristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, dile gloria a Dios, levanta tus manos, y dale la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Que a medida, Señor, tu palabra esté siendo expuesta, el fluir de tu espíritu llegue a cada mente, y a cada espíritu, Señor. A cada alma, en el nombre de Jesús, edifícanos esta mañana, en tu palabra, Señor. En tu palabra, oh Dios, en tu nombre, como Pedro dijo, Señor, más en tu palabra echaremos la red, y que esta enseñanza nos transforme. Derribe, Señor, derribe, Señor, en murallas, paradigmas, que todas aquellas barreras mentales, Señor, que el enemigo ha querido poner en la mente de la juventud, esta mañana, Señor, el enemigo se ha derrotado, y que pueda haber esa libertad, y ese fluir de tu espíritu, en tu palabra, Señor, Señor.